En Casa con Telemundo es el programa número uno de las tallas. Es algo que obviamente mi corazón está partido porque tengo a mis niños. Pero eso no quita que sea realista y que nosotros hemos visto ese crecimiento en audiencia que ustedes han tenido impresionante. Y eso solamente es la muestra de su esfuerzo, de su trabajo y el amor que le ponen a su público. Y el equipo. Tienen un equipo espectacular. Muchas felicidades de verdad por todo lo que están logrando. Así que de verdad que se entiende claramente por qué las tardes son de la casa en Casa con Telemundo. Antes que nos den gracias a todos por venir aquí, por celebrar este gran hito con nosotros. Estamos muy contentos. A ustedes, el público, este miércoles, de hecho, cumplimos mil programas que también se han logrado. Así que gracias. Cuatro años llenos de magia y estamos muy contentos. Que sean muchos más. Claro que sí. De verdad que gusto tenerlos a todos aquí en casita. Y prepárense porque esto nada más se pone mejor. Aquí vamos a seguir sorprendiéndolos. Y vamos con mucho y vamos con todo. Sí, vamos con todo. Como dicen por ahí ustedes, agárrense porque lo mejor está por venir. ¡Eso! ¡Eso! Y toda la programación. Me encanta esta visita que se repita, de verdad. Yo le hice los chocolates. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! No me tenía que poner con eso. Y el party, aquí va el party. Aquí está el party, señores. Y comenzamos en Casa con Telemundo porque está... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, gracias! Gracias por ver el video.